...cambiemos de varios temas, vamos a charlar. Uno de ellos tiene que ver con algo que para ustedes fue muy importante, como fue la declaración de interés municipal para todo lo que es la industria vitivinícola, que desde un tiempo a esta parte viene con importantes bríos aquí en la ciudad. Sí, la verdad que fue un trabajo interesante la declaración, digamos, de resaltar la actividad. Lo bueno fue entrar a profundizar sobre el conocimiento de la actividad, que como vos decís viene con mucho empuje, es gente emprendedora que está trabajando en esto. Tuvimos la posibilidad de reunirnos en la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente con varios de los productores de vinos de aquí de Tandil, con profesionales que los asesoran, ingenieros agrónomos que los están asesorando y nos comentaron cómo vienen trabajando y la verdad que es una experiencia que vale la pena conocer, por eso el Consejo accedió a declarar de interés la actividad y por supuesto que nos pusimos a disposición de ellos todos los integrantes de la Comisión, también quien la preside, Gustavo Ballén, que fue quien manejó y coordinó las reuniones y tuvo una gran apertura para que todos podamos participar. No sé si se puede cuantificar la actividad, no sé si en hectáreas, en cantidad de productores... Sí, en realidad nosotros nos reunimos con 5 productores, hay de distintos tamaños y que están en distintas etapas de la producción. Hay algunos que han implantado hace poco la vid, hay otros que ya tienen varios años de la uva plantada. La plantada es uno de los más avanzados, pero también hay otras que tal vez tienen una antigüedad mayor y que tal vez no son tan conocidas. ¿En la zona de Azucena, por ahí? Exactamente, hay una plantación importante. Bueno, lo que sí vimos es que están muy bien asesorados, trabajan permanentemente con ingenieros agrónomos y a su vez con universidades, tanto con el INTA como con la universidad local, así que eso me parece que es un ejemplo de cómo se desarrolla la actividad económica en nuestra ciudad, con impulso privado, emprendedurismo y también asesoramiento estatal. Me parece que es un camino muy importante para el futuro de nuestra ciudad y por eso el Consejo, en la medida de nuestras posibilidades, estamos a disposición de ellos para poder trabajar en conjunto. Se declaró esta disposición, ellos requieren de otras cuestiones que también los vamos a acompañar, por supuesto. Por ejemplo, la marca Tandil. La marca Tandil. Así es, para poder identificar el vino con nuestra ciudad. Qué bien que se hace este trabajo. Que hoy eso no está. Pero bueno, son cosas que llevan un mediano plazo porque son cuestiones que exigen muchas pautas de calidad, como fue el proceso también de la determinación de origen del salame, ¿no? Sí, sí, del salame y todo lo que sabemos. Entonces, bueno, estas son cuestiones que hay que trabajar. Marcos, otro tema tiene que ver con el arbolado urbano. Se ha vuelto a reunir la Comisión ADOC. Primero, recordarnos o explicarnos qué significa o qué quiere decir esta comisión y cuál es el objetivo que tiene. Que en realidad no es nueva, lo que pasa es que no se estaba reuniendo. Así es. La Comisión ADOC está creada por una ley provincial que tiene varios años ya, desde el año 99 o 2000. Es la 12.276 que en uno de sus artículos, que es el artículo 9º, establece que debe haber una comisión de arbolado público en forma ADOC en el marco del Consejo Deliberante. ¿Qué quiere decir ADOC? Que no es una comisión de las... Del Consejo. Exactamente, no es una comisión del Consejo porque las comisiones del Consejo están integradas por concejales. Correcto. Esta comisión, además de concejales, puede participar cualquier vecino que esté interesado en la temática del arbolado público. Pueden participar asociaciones que estén referidas a la temática. ¿Dónde y cuándo se reúnen? La universidad, el INTA, bueno, distintas organizaciones que tienen incumbencia en todo lo que tiene que ver con el arbolado. Consejos profesionales, por ejemplo, están los ingenieros agrónomos. Correcto. Se reúne... Hoy es la primera vez que se va a reunir después de largo tiempo en el Consejo Deliberante. Y el año pasado había habido una convocatoria que hizo la Dirección de Espacios Verdes Públicos donde se empezó a reunir en septiembre, más o menos. Nosotros nos integramos en la primera reunión en marzo o febrero de este año y a partir de ahí empezamos a realizar el proceso de regularización. Que no la convoque el Ejecutivo, sino que se haga en el marco del Consejo, retomando una resolución del año 2004 que creó la Comisión y se le incorporó un artículo que prevé cuál es la función de la Comisión. Una de ellas es garantizar que haya una partida todos los años en el presupuesto para arbolado público y luego que se cumpla el plan de arbolado que por ley hay obligación de hacerlo desde el Ejecutivo Municipal. Un plan que viene aquí en Tandil, si no me equivoco, desde la época de uno de los gobiernos de Sanateli, creo que desde el gobierno de facto, si no me equivoco, con determinadas características de árboles y con determinados árboles para cada sector de la ciudad. ¿Eso sigue en vigencia, por más que no se cumpla? ¿Está perimido? No, a ver, todas las ordenanzas que estaban referidas al arbolado público fueron derogadas con el Plan de Ordenamiento Territorial, lo que se conoce como PDT. El PDT tiene un capítulo específico de arbolado y ahí están incorporadas muchas de estas cosas. Lo que pasa es que también la ley requiere que se haga un plan general de arbolado, tanto urbano como de zonas rurales. Eso debe ser elevado a la provincia después de un relevamiento que se hace en la ciudad y que está avanzando la dirección de espacios verdes públicos en eso, para luego sí empezar con las plantaciones, los cuidados, y mientras tanto hay que ir evaluando todo lo que se tiene. Está el doctor Marcos Nicolín. Es un patrimonio muy importante para la ciudad y es una cuestión importante porque genera calidad de vida el árbol en la ciudad. Sí, un poco de cuidado por ahí, por parte de vecinos y del municipio, por ahí hay responsabilidad de todos los sectores. Sí, es como todo, todos tenemos responsabilidad. Los que vivimos en una comunidad tenemos responsabilidad de cuál es el resultado de esa comunidad. Cada uno con el grado de responsabilidad que le compete por su función. Pero es cierto, hay responsabilidad tanto del gobierno como de los vecinos en esto, pero sí tenemos que tener en claro que el arbolado público, en el caso de las ciudades, y sobre todo cuando es verano, mejora mucho la calidad de vida porque hace que no suban tanto las temperaturas. Más en las ciudades con el tema de los pavimentos, que hace que se genere mayor cantidad de grados que lo que es la temperatura ambiente. Regula un poco más la temperatura. Regula la temperatura y nos defiende de cuestiones de variaciones climáticas. Así que es un tema interesante. El consejo a partir de ahora en la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente es la que va a llevar adelante la Comisión ad hoc. Bueno, hoy han sido convocados públicamente quien se quiera acercar. ¿A qué hora es esto? Diez y media de la mañana. Hoy, diez y media de la mañana. Y hoy se van a fijar los horarios de reunión. Porque al ser la primera reunión, va a ser fijo una vez por mes. La idea es que sea alguno de los viernes. Vamos a ver si es el primero, el último. Está bueno. Nos tenemos que poner de acuerdo para que la mayoría de los que integran la Comisión puedan estar todos los días. Está el doctor Marcos Nicolini con nosotros. Marcos, el último tema para este bloque, el tema de la aprobación de la rendición de cuentas 2017, que se aprobó por mayoría, con planteos importantes desde la oposición, sobre todo por la subejecución de algunos montos, algunas otras críticas también. ¿Qué reflexión haces al respecto? Y a ver, la rendición de cuentas, por supuesto que es una foto de cómo fue el año presupuestario del municipio. El año presupuestario va del primero de enero al 31 de diciembre. Y en ese año, por supuesto que hay que gobernar. Entonces, el presupuesto, como lo dice la palabra, es una previsión. Uno presupone determinadas cuestiones que lo plasma en una herramienta que tiene muchísimos programas, partidas. Bueno, muchas veces la realidad no es lo que uno pensó a principio de año o en diciembre cuando se realiza el presupuesto. Entonces, ahí hay vicisitudes de partidas que están en el presupuesto y tal vez no se utilizan y otras partidas que tenían determinado monto y por cuestiones de demandas o cuestiones ajenas a la voluntad municipal se sobre ejecutan. La rendición de cuentas es el balance de qué pasó en ese año. Entonces, cuando hay partidas que están subejecutadas y hay otras que están sobre ejecutadas, se produce lo que se llama como compensación de excesos con... Sí, está bien, pero donde vos tenés subejecuciones, vuelvo siempre el ejemplo... Eso es técnico. Después de lo otro es todo el análisis político de la situación. Político y cómo se ha hecho y cómo se podría haber hecho la cosa. Lo hablamos, siempre caigo en el mismo tema, y perdón que sea redundante, pero en la tasa de seguridad donde faltan tantas cosas, donde hay tantos problemas de seguridad, que haya subejecución de esa plata y que esté en una cuenta, en un plazo fijo, ese dinero, y que espero que lo que dé el plazo fijo sea también para seguridad. A mí me da la sensación que hay algo que no funcionó bien en ese sentido. Bueno, a ver, el municipio, además de lo que recauda por las tasas, tiene ingresos de fondos que envió la provincia de Buenos Aires... ¿Sobran fondos entonces? Para el área de seguridad, no, no sobran fondos. Siempre se pensó en la necesidad de tener un lugar propio para el centro de monitoreo. Y ese dinero, la reserva que se hizo fue para adquirir un local. ¿Por qué? Porque el centro de monitoreo requiere de una gran inversión tecnológica para su montaje. Vos decís que esa plata se está guardando para eso. Si uno lo hace en un lugar alquilado, esa inversión, luego, cuando hay que renegociar ese alquiler, está en una posición en el municipio de debilidad para negociar el alquiler, porque se hizo una muy fuerte inversión para poder montarlo. Entonces, la idea que tuvo el secretario en su momento, y que presentó en el foro de seguridad, fue tener ese dinero para poder adquirir un bien, para no tener que luego cambiar de lugar el centro de monitoreo, cosa que además pasó en ciudades muy cercanas a nuestra ciudad, y también nos comentaron esa experiencia y nos dijeron que tratemos de evitarla. Entonces, ese es el tema de aquí. Lo que sí creo es que en el municipio debemos estar agradecidos con la gestión del presidente y de la gobernadora, porque los fondos que han enviado para obras han permitido equilibrar las cuentas municipales. Este año, en el presupuesto ha habido un superávit, después de tres años de déficit. El superávit es que ingresaron más fondos por recaudación de lo que se había presupuestado. Con lo cual, esto fue en parte por los fondos provinciales para obras y por los fondos nacionales para obras, que permitieron equilibrar un presupuesto que venía complicado, y venía complicado en gran medida por los acuerdos salariales. Seguimos hablando en el próximo bloque, Marcos. Cómo no. Es un poco quien lidera este Ateneo, Ateneo del tercer siglo. Digo bien, digamos, vos lo sentís... Tandil del tercer siglo. Tandil del tercer siglo. ¿Sentís que lo liderás? Somos un grupo de personas que estamos trabajando en eso. Hay gente que proviene del radicalismo, como es mi caso, como Carolina Gutiérrez, Nora Pollich, Adolfo L'Oreal, Matías Melli, bueno, somos varios. Sos muy humildes. Y desde el PRO también está Claudio Erzinger, bueno, ahí está Juan Manasoni, hay mucha gente muy interesante que está trabajando mucho por Tandil. En este marco del Ateneo del tercer siglo va a estar hoy la diputada Marcela Campagnoli brindando una charla aquí en la ciudad de Tandil y tuvo la gentileza de atendernos telefónicamente en este momento. Diputada, gracias por hablar con la radio y con el canal del ECO aquí de Tandil. Claudio es mi nombre y como ya habrá escuchado está también aquí en el piso el doctor Marcos Nicolini. Un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? No, gracias a ustedes por llamarme, saludos a toda la audiencia. Y un gusto poder estar esta tarde en Tandil. Bueno, no le pedimos que nos, digamos, nos anticipe la charla, pero sí algún esbozo de lo que usted va a plantear hoy respecto a la actualidad de la justicia en nuestro país. Sí, yo creo que en realidad a mí hace años y la gente de Tandil fue muy solidaria cuando fue la causa por la restitución del fiscal Campagnoli, y ya hace años que vengo luchando por una justicia independiente. Y yo creo que la justicia no es solamente el Poder Judicial, sino que hay un sistema de justicia que una de las patas es el Poder Judicial, pero también son una pata las abogadas y también son una pata los usuarios de la justicia, los que tienen que tener acceso a la justicia. Y ahora hay un programa muy interesante del Ministerio de Justicia que se llama Justicia 2020, que es una plataforma digital donde se puede participar y hacer un aporte de ideas. Entonces, esta charla que yo voy a dar va a mostrar un poco cómo es, qué está pasando hoy en la justicia, qué está pasando en la justicia en la región, y qué es esta propuesta de Justicia 2020 para aquellos que se interne y se interne involucrar, porque de ahí es donde van a salir los futuros proyectos. Algunos ya se han aprobado en el Congreso, otros están por ser aprobados. Y creo que es una... Yo sostengo siempre que las dos patas fundamentales de una sociedad y de una república son la educación y la justicia. La educación, porque yo puedo querer ser abogado, ingeniero, médico, pero yo tengo que haber tenido una buena base. Por eso para mí el rol de los docentes es fundamental y tienen que ser docentes muy capacitados, muy formados, evaluados y también evaluar sus resultados, ¿no? Con las pruebas, aprender cómo se está haciendo. Y la otra pata es la justicia, porque nosotros tendemos a cantar el himno muchas veces casi de memoria, te diría, y no reparamos en la letra. Y hay una parte del himno que dice, Red en trono a la noble igualdad. Y la noble igualdad es la república, donde todos somos iguales ante la ley. Pero si no está república, yo voy a tener, voy a traficar influencias, voy a ser amiga del juez, voy a tener contactos que van a hacer que mis causas se identifiquen o se sobresean o se archiven, ya no somos iguales ante la ley. Entonces, por eso a mí siempre me interesa mucho involucrar a la ciudadanía en estos temas, porque la ciudadanía demostró que cuando se compromete, cuando participa con un objetivo claro, el marcha es que no molestaron a nadie porque eran marchas que eran en horario fuera de trabajo, el pueblo es oído. Y creo que, bueno, que tenemos que exigir permanentemente una justicia independiente. Diputada, ahora la va a saludar también el doctor Nicolini, pero le quiero preguntar antes si esta justicia que hoy tenemos y que la percepción de la mayoría de la gente es que está lejos precisamente del pueblo, si usted cree que esto, primero si lo comparte, y después si cree que, ¿en cuánto tiempo se puede revertir? Claro que lo comparto, es más, en las encuestas de opinión el descrédito de la justicia ronda el 80%, está muy por detrás de los partidos políticos que fueron siempre tan cuestionados y hasta del Poder Legislativo que siempre están cuestionados también. Entonces, claro que lo comparto. No es un proceso fácil, lógicamente, porque un juez es algo muy fácil de nombrar, pero muy difícil de sacar. Entonces, por eso es que tenemos que tener los ojos puestos en los organismos de control, en el Consejo de la Magistratura, que posiblemente este año se va a reformar, para despolitizarlo y para poner un poco más el control del abogado de la matrícula y del académico dentro del Consejo de la Magistratura, que hoy tiene muy poca representación. Entonces, sí, no es como en la economía que tal vez vos podés hacer algún arreglo, que sé yo, y tener algún efecto en una corrida, en la justicia, no tenés soluciones mágicas rápidas. Por eso es que es tan importante empezar cuanto antes y empezar y continuar. No esas propuestas demagógicas como aquella vez que se quiso, que por suerte no se logró democratizar la justicia y que los cargos fueran electivos. Yo no tengo opinión formada si deben ser electivos o no, pero las reformas no se aprueban con una ley. Las reformas llevan un proceso porque vos tenés que evaluar. Ahora se está reformando el Código Procesal Penal. Hace dos años que se ha trabajado una bicameral para eso. Ya prácticamente tiene sanción, media sanción, y día hacia su aprobación el Código Procesal Penal. Entonces, los cambios no son de un día para el otro. Llevan tiempo, pero creo que, como lo voy a explicar esta tarde, que vamos hacia un, por lo menos una agilización de la justicia y una transparencia de la justicia que es fundamental para que los ciudadanos sepamos a dónde van nuestros impuestos. Es infundamental la transparencia y la rendición de cuentas que hoy no están tan así y que podemos ir hacia eso. Está hablando la diputada Marcela Campagnoli. Está con nosotros el doctor Marcos Nicolini, diputada que es concejal de UCR Cambiemos y es uno de los organizadores de la charla. Así que, por lo menos, el saludo, Marcos, a la doctora. ¿Qué tal? Buen día, Marcela. Gracias por venir a nuestra ciudad hoy. Un gusto poder charlar con usted y, bueno, espero que tenga una buena jornada hoy en nuestra ciudad y mañana y que la pasen muy bien. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de acercarme a Tandil. Gracias, diputada, que siga usted muy bien y gracias por esta charla con el ECO Multimedios. Muy bien, gracias. Hasta luego. Buen viaje, buen viaje para Tandil. Gracias. La doctora Marcela Campagnoli. ¿Esto es hoy, 19.30? Hoy, 19.30, en el Hostal de las Sierras, en Avenida Avellaneda, 909. Bueno, esperamos a todos quienes quieran acercarse. Estuvieron escuchando recién a Marcela Campagnoli, y a la diputada, conoce profundamente todo el esquema judicial y las reformas que están en tratamiento en el Congreso. Así que, bueno, creemos que es una buena propuesta y, al igual que ella, desde el Ateneo, creemos que el mejor instrumento para poder cambiar la realidad es la participación ciudadana, involucrarse en las cuestiones públicas y en eso estamos trabajando. Marco, muchísimas gracias por compartir este desayuno. No, gracias a vos. Muy amable. Como siempre, muy amable y a disposición. El doctor Marcos Nicolini, charlando con nosotros, consejal UCR, cambiemos de varios temas aquí en el desayuno de Tandil Despierta.